Cuando dicen lo de solo que da Vox, es ridículo. ¿Qué les diferencia del PP? Que tienen ahora una línea o un programa más radical para la gente, posición más firme frente a no sé qué, no sé cuánto. Sí, muy bien. Y cuando gobiernen con el PP, en las comunidades que Vox apoya al PP, ¿qué hace Vox? ¿Qué hace Vox? Decir, sí señor, sí, sí. Y luego dicen, no, somos críticos, hemos peleado, no sé qué. Pero al final, ¿qué dicen? Sí. Esa es la realidad. Vox es, pues, el mamporrero del PP, igual que Podemos del PSOE, pero es que todos son partidos del sistema. ¿Cuál es la diferencia? Que llevan más pulseras de España y les gustan más los toros. ¿Cuál es la diferencia? Que son más que esposos. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? No hay una gran diferencia. Son más demagogos, pero porque no han tocado poder igual que los otros. Pero ya está, no tienen más. Porque es la derechita cobarde también. Nada más que en vez de azul o naranja, de verde, pero es lo mismo.